María Cuando pienso, cuando pienso Nunca estuve acá, nunca estuve acá Cuando veo, cuando veo Nunca estuve acá, nunca estuve acá Cuánto tiempo, cuánto tiempo Nunca estuve acá, nunca estuve acá Cuando vuelvo, cuando vuelvo Nunca estuve acá, nunca estuve acá Cuando fui a buscarte Que había sido otro lugar Nunca estuve acá Cuando fui a buscarte Que había sido otro lugar Nunca estuve acá 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 Nunca estuve acá